El Frente Renovador tendrá mañana su congreso partidario de cara a, hablando de las elecciones 2023 y por supuesto para también definir la estrategia electoral para las PASO. La cita será entonces desde las 16 horas en el Estadio Arenas, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas, Argentina, con 12.000 lugares reservados. El encuentro del espacio que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, se realizará a sólo cuatro días de la fecha límite para presentar las alianzas y frentes electorales. Entre los ejes más importantes figura el que tiene que ver con impulsar dentro de la coalición oficialista un candidato único de cara a las elecciones. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, expresó que en el congreso partidario no discutirá si Massa se presentará o no como precandidato presidencial, porque lo primero que hay que hacer es ordenar la coalición oficialista, señaló. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la coalición y, como dijimos días atrás, ese ordenamiento acompaña innecesariamente al orden económico. No hay orden económico si el gobierno no se ordena públicamente. También tenemos en claro que Sergio no puede ser ministro de Economía de un gobierno que se está tirando por los medios barbaridades en un apazo cuando la estabilidad económica está en riesgo. Otro de los actores que está en este escenario político es Guado de Pedro y también tenemos la palabra de él en una jornada sindical de la bancaria de hoy. Una jornada con dirigentes jóvenes de toda la Argentina, una jornada en la bancaria, una jornada al lado de un dirigente con una claridad conceptual y con una coherencia política que es el ejemplo de muchos jóvenes. Cuando algunos dicen que a la juventud les cuesta participar, acá vi un gremio lleno, lleno, repleto de jóvenes de todas las provincias argentinas que siguen soñando con una Argentina que funcione. Una Argentina con educación, con trabajo, con salarios dignos. Me parece que a cada lugar a donde vamos, a cada lugar a donde vamos, el sueño está totalmente presente y totalmente vivo. Los más jóvenes siguen pensando en que Argentina puede brindar esa calidad de vida que se merecen las familias argentinas. Y a partir de este, digamos, a partir de este acto y del reseguimiento que le han hecho a usted, ¿cuál es la sensación que usted tiene en horas de definiciones políticas y las conversaciones que hay dentro del Frente de Todos para ir conformando lo que serían los precandidatos? Acá vine a escuchar, vine a escuchar a un plenario de juventud de la bancaria. Me llevo opiniones, me llevo ideas, me llevo críticas. Así que para mí lo mejor de un dirigente, lo mejor de un militante es representar al pueblo. No hay forma de representar a nuestro pueblo si no convivimos y si no participamos de los espacios necesarios de donde surge la experiencia que transmite la militancia.